Santo Evangelio, sábado 22 de marzo de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32 Los publicanos y los pecadores se acercaban para oírlo y los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban Este acoge a los pecadores y come con ellos Entonces les propuso esta parábola Y continuó Un hombre tenía dos hijos y el menor dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y el padre les repartió la herencia A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo Se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida Cuando se lo había gastado todo sobrevino una gran hambre en aquella comarca Y comenzó a padecer necesidad Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos Y nadie se las daba Entonces, reflexionando, dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Tenme como a uno de tus jornaleros Se puso en camino y fue a casa de su padre Cuando aún estaba lejos su padre lo vio Y conmovido fue corriendo Se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos El hijo comenzó a decir Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad inmediatamente el traje mejor y ponédselo Poned un anillo en su mano Y sandalias en sus pies Traed el ternero cebado Matadlo y celebremos un banquete Porque este hijo mío había muerto Y ha vuelto a la vida Se había perdido y ha sido encontrado Y se pusieron todos a festejarlo El hijo mayor estaba en el campo Y al volver y acercarse a la casa Oyó la música y los bailes Llamó a uno de los criados y le preguntó Qué significaba aquello Y este le contestó Que ha vuelto tu hermano Y tu padre ha matado al ternero cebado Porque lo ha recobrado sano Él se enfadó y no quiso entrar Su padre salió y se puso a convencerlo Él contestó a su padre Hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes Y nunca me has dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos Ahora llega ese hijo tuyo Que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres Y tú le matas el ternero cebado El padre le respondió El padre le respondió Hijo mío Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo En cambio tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23